No, te juro que no puedo más Y doy vueltas y vueltas pensando que es hora de hablar No, no puedo mirarte y saber Que no siento lo mismo que antes La ilusión como di no se fue No, prefiero pedirte perdón Y que pienses de mí lo que quieras Yo sé que es mejor A seguir empeñado en el juego De saber que aún te quiero y no puedo El amor se escapó de mis manos No lo pude salvar y por eso Le pido perdón a tu boca, perdón a tu beso Perdón a tu llanto, a tu corazón y a tu pena Yo tengo la culpa de tu desencanto Te pido perdón a tu cuerpo, perdón a los sueños Que juntos cuidamos A todo lo hermoso vivido No puedo quedarme y mentir que te amo Ves, prefiero ir de frente y decir Que las cosas son claras No quiero hacerte sufrir No se puede volver al pasado Es mejor cada cual por su lado Hasta ayer, hasta ayer caminábamos juntos Hoy tenemos caminos juntos Hoy tenemos caminos cruzados Te pido perdón a tu boca, perdón a tu beso, perdón a tu llanto A todo lo hermoso vivido No puedo quedarme y mentir que te amo Sé que es muy doloroso entender Que a los dos hoy nos toca perder Le pido perdón a tu boca, perdón a tu beso, perdón a tu llanto A tu corazón y a tu pena Yo tengo la culpa de tu desencanto Te pido perdón a tu cuerpo, perdón a tu cuerpo, perdón a los sueños Que juntos cuidamos A todo lo hermoso vivido No puedo quedarme y mentir Que te amo No puedo perdón a tu cuerpo, 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 perdón a